A continuación, haremos una práctica de respiración rítmica en cuatro tiempos. La vamos a hacer seis veces. Recuerda que en la inhalación, la inspiración debe abarcar los cuatro tiempos completos y en la exhalación debe soltar el aire controladamente para que tome cuatro tiempos. Cierra suavemente los ojos. Toma una inhalación profunda y exhala. Inhala profundamente y exhala. Inhala profundamente. Exhala todo el aire. Un, dos, tres. Inhalación, tres, cuatro, retención, tres, cuatro, exhalación, tres, cuatro, proyección, tres, cuatro, inhalación, tres, cuatro, retención, tres, cuatro, exhalación, 3, 4, proyección, 3, 4, inhalación, 3, 4, retención, 3, 4, exhalación, 3, 4, proyección, 3, 4, inhalación, 3, 4, retención, 3, 4, exhalación, 3, 4, proyección, 3, 4, inhalación, 3, 4, retención, 3, 4, exhalación, 3, 4, proyección, 3, 4, inhalación, 3, 4, retención, 3, 4, exhalación, 3, 4, proyección, 3, 4, respira normalmente y abre suavemente tus ojos.